Gracias. 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 Todo esto... ...a todos los ciudadanos de Andalucía y de España... nos ha generado, pues lógicamente, un dolor intenso, ¿no? Un dolor intenso, primero por lo imprevisto, por lo cruel, por lo duro, porque deja ahora una familia, una familia rota, completamente rota, como está. Diego era una persona querida, una persona valorada, una persona comprometida, no solamente con la Iglesia, sino comprometida con todos y cada uno de sus vecinos, ¿no? Y por tanto, pues lógicamente, estamos en toda Andalucía muy afectados. Salto ya a la alpata, ¿vale? Para no darle. ¿Tienes pano? Dos paquetes que pico, chicos, y lo tiene. Gracias. 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 Gracias.